A través de sus redes sociales la directiva de los Diablos Rojos del Toluca dio a conocer que Rodrigo Salinas, quien proviene del conjunto de los rojinegros del Atlas, se convierte en su primer refuerzo de cara al clausura 2017 lateral, que viene a reforzar precisamente la parte baja del conjunto que dirige Hernán Cristante. Al respecto habló Jordán Silva. Sí, claro, claro, por algo lo trajo el técnico, algo debió haber visto abajo y nada, hay que apoyarlo, trabajar con él y adaptarlo lo más rápido pronto porque viene un torneo importantísimo para nosotros, el cual debemos estar ocupados en eso. Y hablando de Jordán Silva, el defensa dijo sentirse un poco frustrado luego de que el torneo pasado no tuvo actividad bajo las órdenes de Hernán Cristante, por lo que espera que este clausura 2017 pueda sacarse la espinita. Sí, fue algo que me dolió bastante porque venía jugando un torneo con Pepe, entonces creo que después llegó que Hernán ni siquiera a la banca, entonces fue algo que no me había pasado en toda esta arena asimilarlo. Hago una frase que dijo Tala, que la voy a comentar, que ya tan solo hacer lo bueno ya no basta, tenemos que hacer algo más y eso es lo que necesito hacer para buscar la titularidad. Entonces, muy concentrado, muy ilusionado, muy motivado y bueno, hay que demostrar lo que es lo más importante. Incluso señaló que tuvo mucha presión cuando era cuestionado por los medios tras su llamado con la selección nacional mexicana que asistió a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Algo bueno tuve que haber hecho para ir ahí, sé que no estaba en mi mejor momento, sé que tampoco fue como yo quise llegar a la selección mayor, pero bueno, Dios te pone ahí y tú tienes que responder de una u otra manera, entonces lo logré porque era un objetivo para mí, como haya sido lo logré, pero no me quedo con esa, necesito ir más, necesito sacarme esa espina y ir de la mejor manera y yo teniendo un mejor funcionamiento. Finalmente habló sobre lo que ha sido la aprobación para la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Profesional que comenzará a fungir ya en el 2017. Yo creo que es algo grandoso, bendito sea Dios que por fin las mujeres van a tener esa oportunidad, es algo maravilloso, creo que uno como hombre lo vive y las mujeres también lo han hecho sentir. Si bien en la selección femenil no ha ido tan mal, tampoco a pesar de que no hay liga han sacado cosas buenas, entonces creo que se va a fortalecer eso y va a haber mejores resultados, así va a haber menos críticas. Toluca viaja este viernes a Ixtapan de la Sal, donde realizarán pretemporada hasta el próximo 17 de diciembre. En esa localidad realizarán dos partidos ante la sub-17 y sub-20 del equipo de Toluca y uno más el 23 de diciembre en el Estadio Nemesio 10, posiblemente ante la Máquina Celeste de Cruz Azul. Mecepe en México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.